Hola, ¿qué tal? Primeramente, gracias por su tiempo. En esta ocasión estamos preparando un riquísimo mole poblano. Créame que es delicioso. Si gusta, le invito a que me acompañe a preparar esta delicia. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es cocer el pollo, que son 5 kilos de pollo. Aquí tenemos piernas, alas, muslo, tenemos de todo el pollo. Puede utilizar puras piernas, lo que usted guste del pollo o todo el pollo. Repito, tenemos 5 kilos que los vamos a hervir por aproximadamente 45 minutos a una hora. Aquí ya tenemos una olla suficientemente grande. Le pusimos aproximadamente 5 litros de agua. Y le vamos a poner, para darle sabor, 3 dientes de ajo. Un trozo de cebolla blanca, mediano. Una cucharada sopera de sal. Y aquí vamos a poner el pollo, que ya está bien limpio. Vamos a ponerlo todo. Igual esto va con guajolote. Si está utilizando guajolote, pavo, por si no lo conoce como guajolote. Solo va a durar más su cocción porque es más duro y tenemos que poner un poco más de agua porque se consume con el tiempo. Se evapora. Así es que si está utilizando, repito, guajolote, solamente va a durar más la cocción. Pero aquí estamos utilizando pollo, por supuesto. Y aquí ya pusimos todo el pollo. Y lo vamos a dejar 45 minutos a una hora o hasta que esté bien cocido el pollo. En lo que está el pollo, pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a continuar con sofreír estos ingredientes. Y aquí están los ingredientes bien organizados. Igual se van a encontrar las cantidades en las descripciones del video. Pero los vamos a ir mencionando conforme los vayamos utilizando. Aquí tenemos los chiles, que es lo primero que vamos a comenzar a freír. Ya les quitamos las semillas. No es necesario quitarle la vela, pero las semillas sí. Aquí tenemos 6 chiles guajillo, 6 chiles pasilla, 6 chiles mulatos y 6 chiles anchos. Ahora lo que vamos a hacer, aquí ya tenemos un sartén caliente, pero bien bajito. Porque no queremos que se nos queme. Solo lo más bajito, pero que esté caliente. Vamos a poner un poquito de aceite. En el cual vamos a sofreír los chiles. Pero va a ser solamente un poco que no se alcancen a quemar porque nos puede amargar el mole. Así vamos a hacer con todos los chiles. Una vez que ya cambie un poquito de color, los vamos a ir poniendo en un tazón para preparar lo demás. Esto va a ser rápido, ya solo que comienza a salir el aroma. Repito, a fuego lento para que no se nos quemen. Eso es muy, muy importante. Aquí ya están estos y así vamos a ir haciendo con los demás. Y bueno, aquí ya los últimos. Quiero repetir que hay que tener cuidado de no quemarlos porque nos puede amargar todo el mole. Es solamente cuando ya saque bien su aroma y ya están listos. Ahora, aquí mismo, así a fuego bajito, vamos a sofreír el resto de los ingredientes. Pero primero, a estos chiles para que se remojen le vamos a poner un litro de caldo del mismo pollo que habíamos cocido. Que por cierto ya está listo también. Ya lo apagamos y lo sacamos del fuego. Ahora vamos a poner esto porque queremos que se remojen bien los chiles para poderlos licuar bien. Ahora lo que vamos a hacer es seguir tostando o friendo los demás ingredientes. Aquí vamos a poner el pan también, a dorarlo un poquito. Este es lo de medio bolillo aproximadamente, nomás lo vamos a freír un poquito de los dos lados. Y el pan aquí ya está doradito, está listo. Lo vamos reservando también en otro tazón. Y aquí vamos poniendo aceite conforme vayamos necesitando. Ahora vamos a sofreír las almendras, que aquí tenemos 20 almendras. Y aquí ya casi están. Y ahí vamos a poner los cacahuates, que es un tercio de taza de cacahuates. Estos ya vienen un poquito tostados, pero igual los puede poner crudos. O si ya los compra un poquito tostados va a ser más fácil. El caso es nada más sacarles, dorarlos un poquito para sacarles el sabor. Una vez que también ya estén las almendras y los cacahuates, los sacamos y los vamos igual reservando. Y ya están doraditas y las vamos, repito, a reservar. Ponemos un poquito más de aceite y vamos a poner las pasas, que es un tercio de taza de pasas. Y vamos a hacer lo mismo también con las pasas, también solo un poquito para que agarren, suelten más bien ese aroma y ese sabor. Estas son un poquito más rápidos. Y listo, esto es rápido, pueden ver cómo se inflan. Y ya está listo, también las sacamos y vamos a continuar. Ahora ponemos una cucharada sopera de semillas de cilantro, 12 pimientas gordas, así las conocen, y 12 clavos de olor. También esto es rápido, nada más que igual suelte el aroma. Listo, también ya un poco menos de un minuto y lo vamos a sacar. Ahora, enseguida, ponemos un poquito más de aceite, como lo vayamos necesitando, repito. Y aquí vamos a poner una rajita de canela, solo un poquito, también para que le dé sabor, pero no mucho también. Nada más así, como ven, unas rajitas pequeñas. Y vamos también a poner una cucharada sopera de orégano seco, una cucharadita de tomillo seco y un cuarto de cucharadita de anís. Y eso también lo vamos a sofreír un poco, nada más, un medio minuto, solo también para que saque bien, suelte bien su sabor y su aroma. Listo, lo sacamos, igual lo reservamos. Ponemos el ajonjolí. Este ya viene un poquito tostadito, pero lo vamos a poner un poquito más. Si viene crudo, igual, pues lo mismo. Vamos a poner un poquito más de tiempo. Y tenemos dos hojas de aguacate secas. Y también lo vamos a hacer lo mismo, eso, repito, es para que suelte el aroma y el sabor. Esto también es rápido, sin que se queme, repito. Es bien rápido, un medio minuto y ya está listo, a fuego bajito. Igual, esto ya listo, lo removemos. Ahora vamos a continuar con el plátano. Ponemos un poquito más de aceite. Y aquí tenemos lo que viene siendo un plátano de tamaño regular. Un plátano macho o como usted lo conozca, que es para cocinar. Y también lo vamos a dorar un poquito de los dos lados. Aquí podemos poner junto también la cebolla. Que tenemos media cebolla blanca, que la troceamos en pequeñas partes, para que sea más fácil dorarla. Esto lo vamos a dorar un poco, como un minuto aproximadamente primero. Y aquí ya tiene un par de minutos, más bien ya fueron dos minutos. Ya está doradito. Aquí ya podemos poner el ajo. Son seis dientes de ajo, que nada más va a ser un poquito lo que los vamos a dorar. Porque si los ponemos desde antes, se pueden quemar. Igual eso nos puede dar un mal sabor. Y listo. Aquí ya otros tres minutos y ya está el ajo y todo bien doradito. Hay que tener calma. Esto es a fuego lento, controlado, para que no salga bien todo. Esto ahora ya lo vamos a sacar y reservarlo también. Y bueno, aquí listo. Ya están bien blanditos los chiles que estaban en el caldito. Tenemos todo lo que sofreímos en un tazón. Y esto lo vamos a licuar. Así es que si tienen un vaso de licuadora grande, pues puedo poner todo junto. Si no, por partes. Aquí vamos a poner un poco de los chiles con un poco de líquido. Y le vamos a poner un poco de los ingredientes que sofreímos. Y los vamos a licuar. Ya le vamos a licuar una parte. Ahora vamos a licuar la segunda parte. Cabe decir que hay que poner más caldo conforme lo vayamos necesitando. Se va a llevar otras tres tazas de caldo aproximadamente para molerlo completamente bien. Bien, listo. Ya lo licuamos bien, bien, bien. También cabe decir que puede ir licuando de poco a poco. Si necesita ponerle un poquito más de caldo por lo espeso que está cuando lo está licuando, pues adelante. Está bien. De cualquier manera vamos a ir ajustando el caldo para ir controlando lo espeso de el mole. Ahora en una olla grande, aquí tenemos una, es un poquito más grande porque como salpica mucho es mejor. Si tiene una grande es mejor porque cuando está salpicando pues tiene más control de la misma. Si no, no necesita ser tan grande pero si es importante que hay que estar moviendo todo el tiempo una vez que comienza a sazonarlo. Ahora, ya que está caliente la olla, vamos a poner un par de cucharadas de aceite. Y aquí vamos a sazonar a fuego lento. Es importante que sea a fuego lento para que no esté salpicando. Esto se va a tardar, hay que tener paciencia pero vale la pena, créame. Lo vamos a ir poniendo poco a poco pero hay que estarlo, repito, moviendo. Aquí con mucho cuidado. Vamos a ponerlo sin dejar de menear, sin dejarlo de menear, ponemos bien, por la salpicadera que esto trae. Igual si quiere sacar un poquito del fuego la olla y ponerle el mole y luego ponerlo al fuego de nuevo, está bien también. Aquí le vamos a poner un poquito más de caldo. Tenemos una taza más de caldo al tazón para de esa manera poderle quitar con más facilidad el resto y lo vamos incorporando y seguimos meneando. Aquí van 10 minutos, seguimos batiendo, lo seguimos moviendo. Eso es importante, no dejarlo de hacer para que no salpique. También se dice que es importante que solamente la persona que lo está haciendo, lo continúe haciendo. Que si otra persona mete la mano que podría no salir bien, yo de eso no estoy seguro, pero bueno, se los nada más comunico como se dice. Se preguntarán qué pasa con el chocolate todavía y la sal, en este momento todavía no se lo vamos a poner, vamos a esperar un poco más. Hay que tener paciencia, recuerden que este es uno de los moles más deliciosos, pero también hay que tener paciencia para que nos quede rico. Y aquí esto ya tiene media hora a fuego bajito, esta es una estufa eléctrica, así es que lo tenemos como en el 2.8 aproximadamente, para que se dé una idea. Aquí ya huele riquísimo, ya huele a fiesta, ya este aroma es increíble, no sé cómo describirlo, pero huele excelente. Aquí ya vamos a ponerle el chocolate, que tenemos una barra de chocolate de aproximadamente 90 gramos. Este chocolate ya tiene azúcar, es el que viene en barras, es muy famoso, hay un par de marcas, puede utilizar la que usted guste. Y lo vamos igual a batir esto para que se derrita bien el chocolate primero, unos 5 minutos. Listo, otros 5 minutos después del chocolate. Está bien espesito y agarró un color más oscuro, por supuesto, por el chocolate y un increíble sabor. Aquí le vamos a poner, como está bastante espeso, le vamos a poner una taza más de caldo de pollo. Lo mezclamos bien y aquí le vamos a poner ya la sal. Que tenemos una cucharada sopera de sal, le recomiendo que le ponga la mitad y lo pruebe y después le vaya ajustando. Y listo, aquí ya otros 8 o 10 minutos aproximadamente. Ya al gusto, depende de qué tan espeso quiera su mole. Aquí ya está bien de sal y todo, pero puede ajustar si gusta, aquí ya lo puede probar. Y listo, ya puede apagar el fuego. Y para servirlo, ya sea que ponga el pollo al mole, si lo va a servir inmediatamente, pero si lo va a servir después en caso de una fiesta, puede servir, digamos, el pollo primero en el plato y ponerle el mole calientito arriba y acompañarlo con algún arroz o algo así. Y ahorita lo vamos a servir para presentarlo. Y listo, aquí ya lo servimos para presentárselo. Lo acompañamos con un arroz rojo, un arroz mexicano. Puede acompañarlo con cualquier arroz que usted guste, por supuesto. Y también es una costumbre acompañarlo con tamal de frijol, que este es el caso. Lo estamos acompañando con un tamalito de frijoles que va con este mole perfectamente. Es una costumbre comerlo así en Puebla. Yo se los recomiendo, le recomiendo también suscribirse a este su canal y si ya lo hizo, pues muchísimas gracias. También se puede preparar unas deliciosas enmoladas, enchiladas, como las conozca, de mole poblano, que son riquísimas. En las descripciones de este video voy a poner un enlace para la receta de las enchiladas que van con este mole, que son también en deliciosas, se las recomiendo. Ahora yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia. Y como es un poquito complicado hablar después de estar disfrutando este manjar, pues yo me despido. Muchísimas gracias de nuevo por haber visto este video y hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.